He hecho este contenido para la vez un poco más de contexto, un poco de análisis, un poco de lo que hay en el mensaje que quería transmitir cuando produje este contenido, porque a diferencia de otros formatos que vengo trabajando últimamente, pues la narrativa no ha sido lineal, la narrativa ha sido improvisada, y he tenido que condensar millones de canciones románticas que existen en 20 temas, he tenido que buscarlos, los pastiches, las referencias culturales, el componen, las letras y las melodías que más se pudieran asimilar a las canciones románticas que han destruido un montón de personas y corazones a lo largo de generaciones, y crearon una satira sin ofender a nadie realmente, sin hacer heridas, sobreheridas, ni sangre, es como blanquear un poco el contenido, nos lleva a evitar ciertos temas de una manera más profunda, entonces el contenido en sí, el mensaje también es un poco superficial, todo lo que se hace a veces flotar por encima, no se mete muy alentro, porque es meterse en temas un poco consobretidos, y jugar un poco la polémica, y yo jugar más con la satira, con expresar un mensaje más claro, más sencillo, algo minimalista, aunque he intentado trabajar desde la covera que empecé, pues la propia covera, el nivel de hacer una composición más complicada, he hecho un diseño musete, y yo he hecho unas platibiales muy simples, y frivolas incluso, pues he jugado con la ambigüedad de los colores, la furv, que es tradicionalmente el color de los chicos, el bosapia es tradicionalmente el color de las chicas, la esponja, que representa esa intimidad, ese fallo, ¿ok? ¿Qué tienen las patas cuando llevan tiempo que deciden ni llevar sus carfoncillos, llevar su cepilla, dientes y colocarlo junto al otro? ¡Oh, yo, mañana sí comparte la esponja! Pues a todo eso, ¿verdad? La idea, ¿no? Esa raíz que ya me asiste normalmente, y la falación es esa fluidez, como esa tradición se escurre con la fluidez, ¿no? Entonces, una, que nos llamaba un colá, es el vestencia de las, de las, de las, pompas, el álbum muy esponjoso, así que era la esa, era la maydé, Yo quería profundizar mucho más, porque no era totalmente innecesario hacer algo altamente disfrutivo o creativo en ese sentido, era algo que se debía entender a cinco de vista, entonces, no tenía mucho más, obviamente tiene todos los los sentidos, su mirada más, más, la estima más, pero esa, cada cual, pues, fluirá de su manera el fluido, puede ser jabón, puede ser pasta y el teso, o, bueno, pues, siquiera entender quién tiene, como dicen los grandes, ¿sabes? Y, men, mucho más que decir, está todo explicado en, minas canciones, eh, la fama en la que yo he percibido, que, cada uno de los temas que estaba en Halloween, como lo construyo, se puede ver un poco más a través de las letras, y a través del análisis que hay, basado en, en mi criterio, y en lo que compose, porque están son, son letras de mis canciones, que estén basadas en muchos casos, en canciones que todos conocemos y que cantamos en la noche, ya está. Lucho es por la multitud, un bien con lugar, cada bar y cada tú, bonito es tu gesto de que nada quieres ser yo, bonito es el juego, sin principio ni misterio, bonito es el juego, sin principio ni misterio, bonito, todo me parece bonito, la cara, la casa, la noche, el delirio, el perro, bonito, flertear sin tener un motivo, bonito, ser libre y estar siempre activo. El teléfono suena, con tu amor que se queda, el mensaje llega y ahí se queda, qué bonito vivir, sin dormir, sin estar a la vela, saltar de flor en flor, tu abeja en primavera, amor de uno, de dos y quizás hasta de tres, en esta ruleta rusa, siempre es mi turno otra vez, besos testados, caricias en álgile, corazones como trofeo, qué más poder. Bónico todo me parece, bónico todo fugaz, cabezo robado, bónico todo sin compromiso, bónico así me gusta todo tan variado. Bónico todo me parece, bónico todo puede ser el caso, así me gusta todo tan variado, bónico todo me parece, abeja en la vida, con tu amor, En todos lados dejo mi especialidad Canto, siempre canto Con gran correalidad Con contigo mañana Quien sabrá Bonita la gente que no espera nada Bonitos los ojos que coqueten Y burlan Bonita la noche que invita A la danza Bonita la vida sin una alianza Que bonito que te va Cuando nada te ata Tu fluyes yo huyo A ti te gusta fluir Yo quiero influir Que bonito que se está Aplazando lo que no llegará Bonito todo lo que viene y va Bonito vivir sin preguntar Porque bonito todo me parece o si Bonito Bonito el amor Si no me pide más Bonita la amistad Si es para socializar Bonitos los momentos Si los puedo usar Para mostrar al mundo Como es ganar Soy el rey del barrio del amor Soy un corsario Un apego en mares de cariño Sin un calendario Mi cuentos mil amores Cada noche o la flor En el jardín del placer Yo soy el mejor labrador En una esquina una promesa En una calle un quizás En el amor soy empresario Diversifico sin mirar atrás No me fijo en los detalles No me detengo a pensar Pues en el mercado del querer Siempre hay otro lugar Bonitos los amigos Cuando necesito mostrar Bonita la noche Si tú no estás Bonitos hablar Si es para presumir Bonita la gente Si me hace reír Bonito lo nuestro Que está sin definir Que somos Nada Déjalos huir Vuelo libre Vuelo suelto Sin querer parar Quita flores mis camines No me vas a atrapar Amores como estrellas No puedo dejar de contar En cada puerto un beso Desgracia Solo quiero tenerlo todo Sin atarme a ningún amor Pero no quiero bailar solito Quiero un cerquito bonito Yo solo quiero amor a la carta Sin poner en juego el corazón Evitando ser parte de la tarta Para evitar una gran confusión Que no me enrolla Que no me enrolla Que no me parta Yo solo quiero un millón de amigos Y así más fuerte poder vivir Yo solo quiero fluir sin sufrir Yo solo quiero fluir sin decidir Yo solo quiero tener un millón de amigos Y así más entretenido cada plan Quiero tener un millón de amigos Y así más vendidos tener en mi clan Yo solo quiero tener un millón de amigos Y así más vendidos tener en mi clan Yo solo quiero tener un millón de amigos Y así más vendidos Y así más vendidos Yo solo quiero ser el alma de ella Conmigo a ver las estrellas Te pido una hamburguesa y unas botellas Baila conmigo también en la arena La noche está buena en esta sierra moderna Yo solo quiero un millón de amigos Y así más fuerte poder fluir Yo solo quiero, yo quiero fluir Sin corazones partidos poder huir Sin amores desnutridos, libre de partir Vivir sin cadenas que nadie me ha traído sufrir Yo solo quiero vivir sin freno A toda vez entiendo que el mundo gire en mi terreno Yo solo quiero ser el alma de la fiesta Sin importar si dejo alguna apuesta La apuesta Yo solo quiero, yo quiero fluir Sin corazones partidos poder huir Sin amores desnutridos, libre de partir Vivir sin cadenas que nadie me ha traído sufrir Solo quiero fluir Solo quiero fluir sin decidir Yo solo quiero ser el alma de la fiesta Yo quiero tener un millón de citas Y así más ratos para más visitas Yo quiero vivir sin un plan de futuro Yo quiero un romance sin muro Libre y seguro Venga conmigo a ver las estrellas Te pido una hamburguesa Te pido una hamburguesa y unas botellas Baila conmigo también en la arena La noche está buena en esta sierra morena Baila conmigo también en la arena Venga conmigo también en la arena La noche está buena en esta sierra morena Baila conmigo también en la arena Tan solo quiero un millón de amigos Y un color que se moviló Quiero llevar este ritmo suave A quien me pudiera apostar bailar Baila Yo quiero tener un millón de amigos Y en cada día tener a alguien nuevo Con quien bailar Fluir sin tener que decidir Despacito como quien no quiere la cosa Edito las rosas, las cartas, las prosas Fluyo en la vida sin dejar posas Como Don Juan, cada día una nueva diosa Vamos viendo sin planes ni mapa Como en Casa Blanca esperando la bruma Hasta que la muerte nos separe Que presuma Sean no la vuelvas a tocar Vamos viendo que más está en él El amor todo es ensayar Te quiero aquí y un quizás allá Como quien cambia de camisa sin pensar Despacito voy probando del buffet Sin llenarme nunca no vaya a ser Que me pese después Amores ligeros sin digestión Esa es la receta para mi corazón Vamos viendo sin planes ni mapa Como en Casa Blanca esperando la bruma Hasta que la muerte nos separe Que presuma Aumento poco y doy menos Esa es mi fórmula sin excesos Vamos viendo saltamos valientes Sin compromisos evitando accidentes Fluir, evadir, huir Siempre el más ágil en salir Despacito Vamos viendo sin prisa en el amor Cada encuentro es un momento Sin contrato ni error Despacito Hoy no, quizás mañana No, quizás mañana Aumento poco y doy menos Fluir, evadir, huir Siempre el más ágil en salir Despacito Vamos viendo sin prisa en el amor Cada encuentro es un momento, sin contrato ni error Despacito nos queremos, sin atarnos por favor En la vida y en la trama, despacito es mejor Sin etiquetas que nos aprieten, sin fecha de caducidad Nos amamos en el instante, sin pensar en la eternidad En la eternidad Despacito que en el amor no hay garantía Solo besos sin rejas que se roban Regalos a tus orejas en días de poesía Despacito cada caricia es una melodía Amor de paso más lleno de alegría Vamos viendo amor en tiempos revueltos Como Romeo que evita el veneno Sin apuros, sin nudos, sin dueños Sin etiquetas que nos aprieten, sin fecha de caducidad Nos amamos en el instante, sin pensar en la eternidad Despacito que en el amor no hay garantía Solo besos sin rejas que se roban Regalos a tus orejas en días de poesía Despacito cada caricia es una melodía Amor de paso más lleno de alegría Amor de paso más lleno de alegría Vamos viendo amor en tiempos revueltos Como Romeo que evita el veneno Oh, despacito me amarro solo a la brisa Como Gaspi y su eterna Daisy Eterios, sin nacibles, nada fáciles Despacito mi amor es de paso Como novela de Mingüe Sin final, solo un largo viajar Te quiero mucho Pero solo por momentos Mis sentimientos tienen horarios y vencimientos Un encuentro resta despedida Una caricia resta la salida Una caricia resta la salida Vamos viendo pero nunca concluyendo Sin querer Queriendo vitaminas para el desapego Como diría el poeta Amor en dosis homeopáticas La receta Fluyo sin atarme, sin jurarte Como el rocaído de austen elegante Pero distante Cada romance apenas un instante Vamos viendo sin apurar el cuento Como el amor en los tiempos del cólera Sin tiempo, sin final, sin araigo Siempre en movimiento Fluir sin hundirse, clave Amar sin tocar fondo Admirable Cautela de gourmet la elección Cautela de gourmet la elección De gustar sin engordar Con la perfecta solución Vamos viendo sin esperar en siempre Amor de aquí, ahora ligero como el aire Un humilde es un sorbo ligero Sin embriagarse nunca Sin traer mi primer Vamos viendo esquivando definiciones Como un mambo Que desaparecen sus propias ilusiones Vamos viendo Cada encuentro una historia Sin final escrito Cada página es memoria Hoy no Quizás mañana Una nueva historia Oiganme mi compa Mi desamorada de la pista Fluye sola tu hermosa Sabe que la miran Mientras yo Sin un peso Planifico la jugada Con mi labia Le lanzo palabras Al aire Voy a conquistar A tu familia Serás mi toita Pero sin plata Ni tierras ni nada Solo con promesas Que el viento se lleva Ay, 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 ay Estás muy loco Me dice riendo Pero le encanta Como voy a petir el miedo Sin un varo Sin un varo Sin un varo ¿Dónde acer? Estás muy loco Me dice riendo Pero le encanta Como voy pretendiendo Sin un varo Pero con besos Intento enamorarla Aunque sea un despropósito Así yo Pero mi boca no para Soy el rey Soy el rey del Burger King Sin corona El príncipe Sin un varo Sin un varo Sin un varo Pero sin garantía Pero sin garantía Mi amor es un cheque Que el banco Ni miraría Por el monedas De tus palabras Mi amor es un castillo Construido Con un varo Con el saldo en rojo Me lanzo Sin un varo Sin un varo Sin un varo Ella fluyendo Y yo vengo Soñando con un sí Que tal vez nunca consigo No tengo nada de plata Pero ofrezco un universo De caricias Mis cuentas lo suman Pero mi amor multiplica Mi cargo resta Mi banco presta Te invito a cenar Estrellas A beber de la luna Rico en sueños Por el fortuna Mis promesas Grandes castillos En el aire Más vacías Que en mi cartera Pero con estilo Sin compare Mi trono En un banco Del parque Amarte es mi reino Que en mi tesoro No embargue Soy el rey De los rotos En la selva Del barrio El cash es escaso Mi amor Es el salario Pero hoy Descuida Aquí Tener el aguinaldo Con el saldo en robo Me lanzo Me lanzo Sin oro Ni plata Conquisto Con sonrisas Mi riqueza Más insensata Ella fluyendo Y yo vengo Soñando con un sí Que tal vez Nunca consigo No tengo nada De plata Pero ofrezco Un universo De caricias Mis cuentas Lo suman Pero mi amor Multiplica Mi carro resta Mi banco presta Te invito A cenar Estrellas A beber De la luna Rico en sueños Por el fortuna Mis promesas Grandes Castillos En el aire Más vacías Que mi cartera Pero con estilo Sin topar Mi trono En un banco Del parque Amarte Es mi reino Aunque mi tesoro No embargue Soy el rey De los rotos En la selva Del barrio Y cash es escaso Mi amor Puede ser el salario Pero ey Descuida A ti Ten el aguinaldo Música 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 Si ayer tuviste un día gris, tranquilo, mañana te encontrarás No tengo más razones para darte solar y más que ocultarás El verte sufrir me da pereza Es mi placer más vulgar en este teatro de arrastrase Tu sufrimiento es mi altar si lo que quieres es huir Yo no corro a mí, déjame fluir Te digo que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las horas son de magia y no de aguas salas Yo te vendo cuentos aunque no te quiera ver Yo solo quiero hacerte creer, amigo, estés donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo haría Pero me lo pesa Y si te siguiendo mi camino, tocarás el cielo Te miento en la cara y tú te vuelves ciego Te digo que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las horas son de magia y no de aguas salas Yo te vendo cuentos aunque no te quiera ver Solo quiero hacerte creer, amigo, estés donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo haría Pero me da pesar Y si te sientes solo no me llames No pretendo escuchar que te estaré mintiendo Aunque no te quiera ver Adorno la noche con tu cara morena Te digo los corazones Estuvien aunque no te quiera ver Y te digo ven aunque yo quiera fluir al entardecer A veces te miro y lloro y solo debería decir Pensando que pudo ser y no fue solo por no quererte ver Veo las nubes tapar las estrellas o algo así Ya tú sabes entender Estrellas que solo pretenden mirarte Aunque no te quiera ver Mis palabras son vacías Pero tú vuelves a creer Sigues esperando un cambio que no llegará Sigues insistiendo que no te quiera ver Tengo más mentiras que dar Tener la pereza justificadamente Lo digo así nomás Aunque no me quiera ver Te alimento con promesas Que no pienso sostener Mis excusas son obra maestra del deber Pretendo que cuentes conmigo Pero sin querer asistir Quizás un día aprenda a hablar sin rodeos Pero hasta entonces te canto a mí Te quiero aunque no te quiera ver Mis gestos son breves Apenas para complacer Con desgano migajas de amor Y dejo caer Y si te sientes solo No me llames No pretendo escuchar Y te estaré mintiendo Aunque no te quiera ver Adorno la noche con tu cara morena Te digo los corazones huyen Aunque no te quiera ver Mi corazón quiere fluir Sin ganas de pertenecer Me ruegas atención Y te voy a ser Es casi cómico Cuando esperaste en mí también Aunque no te quiera ver Aunque no te quiera ver Qué fácil es sentir Mientras tú construyes Castillos Castillos Me miras con ojos de cachorrito Me buscas hasta en el infinito Huye pero hacia otros lados Mis besos son caros Los tuyos están rebajados El problema no es hallarte El problema no es hallarte El problema es como esquivarte Dices que el amor es arte Pero prefiero no pintarte El problema no es tu amor El problema es que me asfixia Siempre buscando mi atención Yo buscando la salida Siempre el mismo libreto Tan gastado siempre Con la idea de cambiar La ruta yo que no tengo ganas de leer Huye que prefiero verte de espaldas Fluye, fluye corazón Pero hazlo con mi brisa Fluye que no tengo ganas de leer Huye que no tengo ganas de leer Huye que no tengo ganas de leer Huye que prefiero verte espalda a espalda Los tuyos son caros Los tuyos están rebajos Fluye, fluye corazón Fluye, fluye corazón Pero hazlo con calma Que no estoy para prisa Coge tus promesas Tu calor Y déjame con mi brisa Fluye, fluye corazón Fluye, fluye corazón Fluye, fluye corazón Pero estos yo siempre fui La más friolera Toma lo que quieras Menos mi atención Que tus dramas no merecen Ni un te quiero El problema no es que quieras más El problema es que no quiero nada El problema no es que estés aquí Yo solo quiero fluir Yo solo quiero fluir Fluye, fluye, fluye corazón Que de los dos El más capaz para Capaz para fluir Soy yo Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero sácame de tu red Que tus lágrimas son agua Y yo no tengo sed ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la melodía Tu voz me sabe bien? Eres libre tonta Un drama que No quiero ver El problema no es el recuerdo El problema es que tú vives en ellos Me pides un siempre Y un todo Solo quiero Un adiós Oye, pero sin hacer ruido Tu amor es ruido blanco en mí Tranquilo Dices que sin mí no puedes vivir Yo digo que sin ti Por fin puedo dormir El problema no es que juegues El problema es que es muy serio para mí Si me gustaste por ser libre ¿Por qué intentas cambiarme así? Me ofrece cielo y eternidad Yo solo quería algo casual Solo quiero No quieres tenerme colando en tus manos Que si me aprietas tantito Me escapo volando Fluye así, fluye y no me mires atrás Tu amor es un maratón Y yo sin zapatillas Me hablas de eternidad Y yo pienso en el fin de semana Tu amor es como una novela Ella tú sabe Nunca paso de la portada Demasiado, demasiado Es que no tienes más que hacer Déjame libre No soy museo para tanto derroche Ni querer O tal vez sí Tú me quieres Tú me quieres Pero yo te apago Tú te apagas Siento que no me conoces Siento que Siento que Tocarte ahora Ni fu ni fa Cansada Ni fu ni fa De no fluir de noche Y ver siempre la misma serie Yo quiero entrar en un barito Sin zapatillas Que no me mires Que no me mires mal al escapar Sé que no pretendes asfixiarme Pero si me aprietas más me convierto en gas Es que necesito más aire Hoy te dejo fluir Vete a volar Si tengo más espacio para bailar Démonos un tiempo para disfrutar Te libero no es personal Solo prefiero un amor más casual Más me aburro mientras más hablamos Quiero desaparecer Crece como un musgo Nuestra distancia No hay na' que hacer No hay na' que hacer Pero aquí sigues Vamos a enfrentar la realidad Tú me soportas Y yo te aguanto Esa es la verdad Esa es la verdad Quieres tenerme colgando en tus manos Que si me aprietas tantito me escapo volando Sin zapatillas Sin zapatillas Que no me mires mal al escapar Tú me sentí aquí Me vas anestesiando Sentirte intenso me deja frío Me he cansado de simular que te extraño No te espero reenamorar No tengo el frío Me he escalofrío Sabes que te quiero ver fluir Pero quiero que fluyas lejos de mí O tal vez no No tengo el frío No tengo el frío Me he saltado No tengo el frío Me he saltado Puedes asfixiarme, pero si me aprietas más, me convierto en gas Es que necesito más aire, hoy te dejo fluir Vete a volar, así tengo más espacio pa' bailar Vémonos un tiempo para disfrutar Te libero, no es personal, solo prefiero un amor más casual Pero hoy tengo que liberarte, quiero espacio, yo quiero aire, quiero party, punto y aparte Y es cúmico ver cómo intentas salvar lo que nunca realmente brilló Tú me toleras, pero yo necesito espacio, quiero no pensar mientras salgo a disfrutar Un te necesito tuyo me suena una condena He fingido tanto interés que casi me creo el papel Y mi libertad reclama menos de ti, más de todo de más Tú quieres encadenar lo que debes fluir Me pides y esperación, un espectáculo que prefiero no mirar Siento que cada te quiero tuyo es una carga que no quiero llevar Hablas de futuro y yo busco la puerta para escapar No me hables de robarme el corazón, que yo lo guardo bien Lejos de tu pasión, tu amor es un contrato que nunca quise firmar Me pides corazón, y yo solo quiero bailar ¿Qué más quieres de mí si me cierras tala barra? Tu amor es tan pedajoso, con chip en la zapata Soy un fricorre libre como el viento Que a mí me gusta más de ti, sin tanto sentimiento Ni libertad reclaman, ni de clemencia Me hablas de futuro y odio de un café Tu amor es un ampla y yo barco sin puerto Fluye por favor, ni me dejas en libertad ¿Por qué no tomas un descanso? ¿Por qué no me das un respiro? Deja de amarme tanto, yo no soy tu destino Me dejas en libertad Me dejas en libertad Si encuentro tu amor es un descanso Me dejas en libertad Me dejas en libertad Me dejas en libertad Me dejas en libertad No obstruir por dejarte avanzar No estoy seguro si una vida contigo me va a alcanzar Si lloraste por la despedida Qué dramática situación He contado los meses Deseando tu conclusión Cómo explicarte cada signo sin interrogación Sin enemigos como siempre pero yo busco la estación Pensaste que la guerra acabó pero eres munición Y perdida como tus esperanzas en esta relación No vayas presumiendo que secuestres de mi corazón Tu amor es como un contrato con letra pequeña Prefiero perderlo todo, buscar una nueva función El amor no me encadena, busco ser estrella fugaz y pena Sé que soy culpable de querer un punto final Pero tú con tus comas insistes en el recitar Ah, 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 ah Yo buscaba un punto final pero tú tú drama Continúas la historia con comas Hoy te veo y absorbes todo el aire de tanto suspirar Adiós eterna coma, es hora de terminar Cada escena contigo parece un capítulo de relleno fluye Y déjame ser, déjame estar en mi terreno Por más de un año mi respiración contuvo Pensando en cómo decirte que mejor me olvides Tu amor es una serie que no quiero seguir viendo Punto y final corazón Deja de estar pretendiendo No estoy seguro si decirte que no fue suficiente Si fue por mí que lloraste Si fue por mí que lloraste Lleva esa herida hacia adelante Por más de un año pensé cómo liberarme de ti Y hoy sin vos confirmo es mejor así Culpablemente declaro de querer un nuevo guión Sin dramas ni tus lágrimas buscando una mejor canción Monté en ese avión Monté en ese avión Volando hacia la libertad Junto y aparte amor No cabe más sinceridad en este drama Yo buscaba un punto final Pero tú con tu drama Continúas la historia con comas Cada escena contigo parece un capítulo de relleno Fluye y déjame ser, déjame estar en mi terreno Fluye y déjame ser, déjame estar en mi terreno No jure en vano, jure por mi tranquilidad Dejarte ahí en coma es un viejo guión Que no quiero a tu actuar Prefiero ser el villano en tu melodrama Que el héroe atrapado en tu infinita saga Si decides quemarte No esperes que me queme Yo prefiero estar frío Lejos de este ardor No eres tú, soy yo Como hay punto Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un fantasma digital en mis redes rondando con likes de ultratumba, comentarios dejando. Es una aparición que no esperaba y ahora me persigue en línea donde quiera que me asoma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y sin nada nuevo que da Hasta la soga del recuerdo alrededor de mi fin Nos vemos en el cementerio digital No estoy seguro si es vudú o solo es pan Tu toque por pantalas se siente tan vacío Y justo es tan mucho Prefiero un libro al frío Caminé con un zombis en tu escalofrío Como una criatura que se niega a desaparecer Vuelve de la tumba buscando corazón pa' comer Reviviendo viejas conversaciones Y nada nuevo en el menú Revive solo para recordarme porque lo dejé de ver Esta historia se disolvió, se perdió en el fluir Lo que un día edificamos ahora lo deja ir Parece que rendirse a la corriente era lo más fácil La balsa que construimos se la llevó al río Lo siento mucho por él, por ella, por aquello y por aquella No sigo la corriente, no sigo lo corriente Siento algo diferente No pienses que fue en vano, que no dejaste huella Te amé con fervor, con una pasión que atropella No creas que fue inútil, aunque ahora duela tanto Lo que un día fue nuestro Se lo llevó al río, canto tras canto Vuelta es que mi mente da en un charco estancado Recuerdos que flotan, no se quieren hundir Pero sigue su curso marcado Y poco a poco aprendo a dejar fluir De nada sirve anclar en la orilla pasada Es tiempo de navegar las aguas Dejarse perdonar Sumergirse en la dorada Comenzar, avanzar, seguir la corriente De lo corriente Soy pisla de un mar, de horas gastadas No sigo la corriente, no sigo lo corriente Soy la voz que no se ahoga Mientras otros fluyen en barcos de papel Por el río navegado Yo encuentro al caldo más profundo Mi refugio desguardado Yo me planto roca firme contra la marea Desafiando el flujo, buscando algo auténtico Mientras todos fluyen por la riada Yo me mantengo rígido como isla agitada No sigo la corriente, no sigo lo corriente Los aguas rompen con puertas Tratando de borrar los huellos de los que usan En la tierra a caminar Tengo un río que busca llevarme hacia lo van a Yo fui a la orilla de lo profumamente real Al llegar al río vi tu soledad entre las flores Dormida en la libera bajo el canto de amores No vale la pena entrar en aguas posadas Las olas de nuevos tiempos me invitan a flotar Perdón por las orillas que alguna vez toqué Ahora solo quiero navegar, avanzar, renovar No vale la pena entrar en aguas posadas Las olas de nuevos tiempos me invitan a flotar Perdón por las olas de nuevos tiempos me invitan a flotar Perdón por las orillas que alguna vez toqué Ahora solo quiero navegar, avanzar, renovar Todo fluye, todo pasa, todo llega a su final Dejarse llevar quizás fuera esencial El agua borra viejos caminos Ya nada nunca será igual Ah, encerrada en mi conciencia en recuerdos inundados Sueños que la vida daban, destruyo Resistir o dejarme soltar Tu vida en la corriente Tu vida en lo corriente Tu vida en lo corriente Ahora solo quiero navegar, avanzar, renovar Todo fluye, todo pasa, todo llega a su final Dejarse llevar quizás fuera esencial El agua borra viejos caminos Ya nada nunca será igual Que encerrada en mi conciencia en recuerdos inundados Sueños que la liada destruyó Resistir o dejarme soltar Fluir en la corriente Fluir en lo corriente Fluir en lo corriente ¿Cómo está el cielo mientras miro al suelo? Juro que podía, pero solo si me atrevo Por ti la vida entera O quizás un momento, un segundo Porque a diario cariño Cualquier rostro me tienta Un corazón que fluye en vuelo, siempre en duelo Y aunque tus besos los guardo en secreto Cuando me pierdo en otros brazos En ti no pienso Y con todo si estás a mi lado Entre multitudes Poco más que ganado Si te vas Celebro el espacio Gana no Esta es la historia que nadie quisiera contar Y sin embargo A que tal vez te ayude a despertar Ni tan encantada Ni tan encantada con la eternidad Compartida Más enamorada del olvido y la partida Prefiero la despedida que la eternidad Tan encantado solo por la novedad Tú que tanto has besado Dime si sabes Que solo calano con los besos Más fugaces Y sin embargo cada día Te engañaría con cualquiera Sin un actismo De con la luna llena Ni tan arrepentido Ni realmente cautiva De ser espíritu libre Un corazón desatado Un corazón que fluye en vuelo Siempre en duelo Y aunque tus besos los guardo en secreto Cuando me pierdo en otros brazos En ti no pienso Y con todo si estás a mi lado Entre multitudes Poco más que he ganado Si te vas Celebro el espacio Ganado Esta es la historia Que nadie quisiera contar Y sin embargo A que tal vez te ayude a despertar Cada día una nueva tentación Te cambiaría por un suspiro Sin decepción No tan culpable Lo fácil es ser dos No esperes que me quede Cuando el alba rompa el cielo Te engañaría con cualquiera No es personal Solo deseo Ni tan arrepentido Ni tan enamorado Solo un alma que vaga Por el tiempo alborotado Amores como hojas Que vuelan con el otoño Yo recojo las caídas En el silencio de mi antojo Eres especial Sin duda Pero la vida es larga Y cada beso ajeno Es una nueva carga No esperes que me quede Cuando el alba rompa el cielo Te engañaría con cualquiera No es personal Solo deseo Ni tan arrepentido Ni tan enamorado Solo un alma que vaga Por el tiempo alborotado Amores como hojas Que vuelan con el otoño Yo recojo las caídas En el silencio de mi antojo Eres especial Sin duda Pero la vida es larga Y cada beso ajeno Es una nueva carga Cada día A una vida No es personal Solo deseo Y aunque tus besos A veces me envenenan Prefiero los riesgos De la libertad plena Y aunque contigo sueño En la soledad Me encuentro Nuyo como el viento Un alma sin centro Hay luces que nunca encendí Porque no quise iluminar En el tiempo Si sin mí Sabes cómo continuar Ojalá Que mi amor No te resulte Una Trabena Y en el fondo Muy dentro De ti Sepas Que nunca Valió la pena Cuando estoy solo Me imagino Un horizonte Despejado De promesas Y la penumbra Entre las luces Todo es claro Nada me interesa No me llames No me busques Fluiré lejos Donde no puedas Seguirme Por ti Fluiré Hacia ríos Que no desembocan En ti Por mí Huiré Hacia mar Es donde al fin Puedas ser feliz Solo exploraré Sin la sombra De tu amor Que me quiere Retener Por caminos Que elegí Por mí Huiré Por ti Fluiré Aguas tranquilas Que tú no alteras Por mí Huiré De las cadenas Que ya no toleras Mis ojos Abriré A un universo Donde no estás tú En mi soledad Sin ti Por mí Yo viviré Cuando me alejo Visualizo un horizonte Libre de tus susurros Y comprendo que siempre Fuiste una sombra En mi camino De luz De luz Una luna Que ya no brilla Para mí Que no necesita De tu luz Estás en un mundo ajeno Y distante Que no quiero alcanzar No esperes que responda Cuando intentes cruzar He encontrado mi ritmo Y en el quiero bailar Por ti fluiré Pero en direcciones desconocidas Por mí Hoy me huiré Hacia la vida Que antes estaba Dormida 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 Represa Sin pasión No es personal Solo que mis traves Son para uno Mi corazón Tiene un pique Solo de ida Está Sin ningún lado Y ningún mundo Observo Como mis palabras Forman castillos En el aire Por ti fluiré Pero en mí No hay quien me pare En tus ojos Veo futuros Escritos Pero yo Por cada línea Con cada promesa Que se desvanece En la rutina Por ti fluiré Por mi muro Mientras te miro Pero en cada sílaba Mi mente Trama el escape Te hablo de amor Como quien hará Un viejo libro Palabras sin peso Promesas que no son Saber Si no poníamos la libertad Más que la frontera Entre más me pides Quedarme en paz Necesito oírme Por mí huiré Por mí huiré Se huir por fin Vivirme Por ti fluiré Lejos de las orillas De tu ser Por mí huiré Hacia la libertad Que siempre quise tener Dejaré atrás Lo que fuimos Sin ningún pesar Conmigo huiré De mi nuevo camino En soledad Pero acompañar Quiero estar Me llamo Mañana me interesa Has hecho algo atrevido Alguna vez Una vaina es más sabrosa Si huele a cliché Consentida Bailamos un tanto De observación Y argumento Dejemos la pista Exploremos el texto Hablemos de todo Menos de besos Ay Permíteme seducirte Con algo más excitante ¿Qué tal Mi pana Te has lanzado Alguna vez A la movida De descubrir Un teo de mamá Pues que acaso Tu pasión Por lo desconocido También huele a sistema ¿Qué me dirías Si te hablo De fútbol En lugar de invitarte A va a bailar Si te cito Es dispensos Quiso de estrellas De intentar Copetear ¿Qué dirías Si cambio La pista De baile Por una charla Profunda Donde la única regla Es que nuestro Intel Esto sume Y se funda Dígame Vida mía Hermosa Subaste alguna vez A la escondida Dulzura Un juego es más sabroso Cuando sabe algo goloso Que pa' dulzura Cuando sabe algo goloso Que pa' dulzura Dígame Beleza Y si salimos De la caverna Te muestro El sol real No hablo de luces De luz Sino de claridad Total Total Descubrir el mundo De ideas Dejar El sombral Déjame Te enseño La verdad Déjame Te enseño La verdad Dígame Cuéntame Vida mía Hermosa Si jugaste alguna vez A la escondida Dulzura Tu juego es más sabroso Cuando sabe algo goloso Que pa' dulzura Dígame 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 Beleza Si salimos De la caverna Te muestro El sol real No hablo de luces Teno Sino de claridad Total Descubrir el mundo De ideas Despejar El sombral Déjame Te enseño La verdad Si te ofrezco Un chuchi Rosado Las manos Si te robo Una risa Hablando De terraplanismo Entonces ¿Qué harás? Querías Hasta mi biblioteca Te escandalizas Si discutimos El existencialismo En vez De bailar Permítame Permítame Preguntarle Preciosa Ha explorado Los confines De la mente Alguna vez Una aventura Es más intrigante Cuando desafía El intelecto ¿Qué dirías? Si Si te invito Un debate Y no es Solo tus presas Si te susurro Te oremas Y te seduzco Con dilemas Si rompo El protocolo Y después Digo Que fue el viento Si lanzo Tu solero Con sentidas Al atrevimiento De medir Tu cautela Jugar con tu sombra Dígame Ese sensato Esta sugerencia Dígame Muchacha De la literatura Cosmos Sin distracción De contacto Hablo de sal Previo Más allá Del tercero Si rompo Es que más Nuestro ser El primero Es por destruir Tu interior Tu materia Es lo que quiero Si te ofrezco Y me he soñado Desde lejos Y mi boca No buscas más Si te niego Esos besos ¿Cuál será Tu verdad? ¿Cómo tú harías Si en mi coche Solo hablamos De plato? Con los billos caros Discutiendo Nuestra condición Si nunca Si nunca Si nunca te falto Al respeto No sale Con la excusa Si te ofrezco Mi brazo Y paseamos Por el parque Y si cuido Y si cuido Como te hablo De la duda De la duda Y cuestiono Tu razón ¿Qué dirías Si te seduzco Con palabras Desastre Que los billos Empañen Con el calor De nuestro arte Si te ofrezco Te dementa Y evito Aceptarme A tu boca Si todo es El oro Ese besito Dime Que eras Toda loca Si respeto Tu espacio Sigo siendo Caballero Si no Dime Si te ofrezco Es toda loca Si respeto Tu espacio De muerte Te traiciona Y me guiñas El ojo Sigo siendo Caballero Dime Si te pareces Estrañera Estando Puede Inteligente De demostrarte Nación De adecuación En una ecuación Donde el resultado Es siempre Una reflexión De una reflexión De padre Una propuesta Decente No necesito Dime Que eras Toda loca Hoy Soy el que nunca Deja Soy todas Las joyas Que te puedas Imaginar Un brillo Dorado En la vitrina Mi amor Es de oro Por eso No se deja Tocar Tú puedes Puedes Comprar El viento Puedes Comprar El sol Puedes Comprar La lluvia Puedes Comprar Mi sentimiento Con el billete Mejor Soy la umberta En el escaparate Una sonrisa De adentro En el supermercado Soy deseo Materializado Un amor De etiqueta Abierta Asado Bailo Al ritmo Del consumo Mi corazón En su pasta Esperando Al más apuesto Que no se A la baja Pasta Si tú Lo vales Yo Puedo Puesto Solo No hay montaña Ni río Que no pueda Ser vendido No hay sentimiento Tan puro Que no pueda Ser medido En mi mundo Todo se compra Desde el cariño Hasta la sombra Desde el cariño Hasta la sombra Soy el encanto Embalado Listo Para comprobar Un corazón En su pasta Tienda Más Soy la esencia Del deseo Sin profundidad Solo el brillo La fachada Taza La calidad Buscando al siguiente Apuesto Mi corazón De inverso Si no puedes Si no puedes Financiar Mis sueños Será solo Un error En el baile De las apariencias Mi clara Dicta Mi valor Esperando Al que pueda Entender Que en este amor El precio Es el señor Soy su señor Compran mi tiempo Compran mi espacio Si el precio es alto No me hago escaso Vendo caricias Vendo pasión Todo no oferta ¿Cuál es tu opción? Todo no oferta ¿Cuál es tu opción? Soy un catálogo De emociones Artificiales Mis sentimientos Son trastos Pontiales Vivo en la bolsa De valores Sentinuales Con la bolsa Del amor Soy acción En alza No hay deseo Que no se pueda Satisfarcer Con una tarjeta Mis besos Mis caricias Hasta mi mirar Todo tiene un costo Todo es comercial No es comercial Mírame bien Soy producto De primera En el supermercado Del afecto La oferta más sincera Compra rápido Que la oferta Vuela En este mercado El amor Espera Soy el encanto Embalado Listo para comprobar Un corazón En subasta ¿Quién da más? Soy La esencia Del deseo Sin profundidad Sobre el brillo La fachada Taza La caridad Puedes comprar La calma Puedes comprar El ardor Si tienes el dinero Te entrego el corazón Oh Si es de una noche Bajo el brillo De una fiesta Sonrisas de papel Promesas tan ligeras Te gusta el calor Juntaste con gracia Más vacío que esos tragos, más fugaz que la brisa Más vacío que esos tragos, más fugaz que la brisa Más vacío que esos tragos, más fugaz que los tragos, más fugaz que los tragos Digo mientras elijo mi presa, bronceado pero desesperado Amores debe un espejismo, un Bloody Mary man mezclado Digo mientras elijo mi presa, bronceado pero desesperado Amores de verano, un contrato trimestral Surfeamos las olas del capricho, inquilinos estacionales En el chiringuito de romances somos los protagonistas principales De fiel es un vuelo tan corto como un granizado Hasta que el otoño nos diga adiós y esperando volver a Torremolinos Tan seguro como el olvido cuando septiembre cae, pero igual te extraño En la playa me diste esperar, cuerpos al sol pero el alma por fuera Y el verano no se evapora, y en mi memoria solo queda tu sombra Pronto termina y yo te vuelvo a ver más dulce rola Te extraño Pero te llevaste el sol y me dejaste con la luna Te extraño, pero dejaste mis días grises y te llevaste la sonrisa Te extraño, pero te fuiste en agosto y te enamoraste en julio Primero No extraño, pero te extraño, bajo estrellas fugaces Promesas escritas en servilletas de mares Crece la magia, te fías al oído Pero tus ojos buscaban otro destino Bailamos con la arena entre los dedos, besos sin besos, corazones sin credo Buscamos el próximo año, susurra sin creerlo Tan seguro, tan seguro como el olvido Cuando septiembre cae Pero igual te extraño En la playa me dijiste esperar Cuerpos al sol, pero el alma va afuera Que el verano se va por ella y en mi memoria Solo queda tu sombra Pronto termina y no te vuelvo a ver más dulce rola Y cuando el verano se despide sin avisar Solo serás otro nombre que el mar se llevará Humor de temporada sin raíz ni final Porque el viento se disolverá En el viento se disolverá Quieres ser mi amor de verano Un cuento escrito en la orilla del mar Unas eternas viencias Dura el pronunciado Pero al final Solo sale el en el aire Solo sale el aire Solo sale el aire Ah, 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 ah A mi sí, lobo es saber en el aire En el viento se disolverá Quieres ser mi amor de verano Un cuento escrito en la orilla del mar Unas eternas viencias Y cuando el viento se disolverá Solo sale el aire Solo sale el aire Prometiste no desvanecerte Yo como castillo de arena Dejé de verte Desnudos al alma Pero tan distante En verano nos quema y se va Y sin querer otro invierno mirarás Dijiste quédate un poco más En la playa dos sombras En la playa dos sombras a contraluz Pero igual así Te extraño Y cuando el otoño nos quede con su aire frío Que un hombre se ve solo susuro vacío Un amor de verano Dejé de fumar Con mi frío Y la presa Que en el sol Dejaste derretir ¡Gracias por ver el video! La primera regla del trot De los lemis Es que no hay reglas Todos somos un amor Cuando despiertes un día Y veas que el amor te atrapa cada vez más En la vez de los que aman Sin pensar ni mirar atrás Si sientes que el amor te tira a la mar Por seguir la corriente sin cuestionar Ponte en pie, suelta el corazón y ven A la fiesta del desamor Donde brindamos por el placer De seguir sin razón No somos más que un vapor Ellas tienen sus reglas Nosotros el ardor Si no encuentras el sentido Y todos corren hacia el altar Si el cura te deprime Y tú solo quieres bailar ¡Guau, guau, guau! Desnuda esos sentimientos de la verdad No hay cadenas que hacen nuestro querer volar ¡Uy, guau, guau! ¿Cómo no vas a seguir al rumbo hacia el abismo sin voluntad? Si cada paso es un susurro de libertad No hay un lema ni un camino a la felicidad Luces de neón buscando que va abierto en la ciudad Ponte en pie, suelta el corazón y ven A la fiesta del desamor Donde el olvido se alcanza con ron De la misma canción Bailamos sin patrón Ellas predican control Nosotros el fiestón Al amanecer Cuando sientas que no puedes más Y el coro de los enamorados te invita a saltar Si el temor a la soledad te puede atrapar Recuerda que somos Lemis Destinados a marchar Ponte en pie, suelta el corazón y ven A la fiesta del desamor Donde el olvido se alcanza con ron De la misma canción Bailamos sin patrón Ellas predican control Nosotros el fiestón Amanecer Cuando sientas que no puedes más Y el coro de los enamorados te invita a saltar Si el temor a la soledad te puede atrapar Recuerda que somos Lemis Destinados a marchar Ponte en pie, suelta el vaso libre En esta fiesta sin mañana Ellas tienen sus dos más Nosotros la sed Para más un nuevo Y ven a la fiesta que sana No caigas en el infierno Quiero saltar al abismo Del aderno sin pensar Sin mirar Sin conformismo No dormir Celebrar Tener la cara arrugada Acabar en un queba De madrugada Siguiendo la corriente Si ellos saltan con ella Tú rompes Siguiendo los pasos Maza fina de piña Todos a tu alrededor Adiós a lo vuestro El grupo es lo mejor Somos aves de paso En la estación No hay jaula ni ley Para la pasión Somos uno sin dirección Levántate, alza tu compa y ven A la fiesta de los libres No hay rey ni peor Ellas predican destinos Nosotros selección Juntos en la caída Sin miedo al vacío De perdidos al río Uno para todos Y todos al olvido Ay, ay, ay No quería enamorarme De esos ojos explosivos Que detonaron mi paz Eres bomba de emociones Y en tu cráter de cariño Caí sin mirar atrás Tu amor es dinamita pura Y yo perdido en esta locura Me dejo llevar por lo corriente Hasta que nuestro mundo Se prenda completamente Yo no soy un bomberman Más por ti podré explotar Mira, no soy un superhéroe Soy un artista del engaño Que te hará vilar Mira que mi corazón es de metal Y de amor por ti yo Yo no soy de los que aman De esos ojos de cristal Que encienden bombas de pasión Debo derirar Veo tu cara al despertar Pero ya sabes Perdí la razón Tú me haces detonar Como un novato en el juego Perdiendo el control Sin saber parar No soy un bomberman Pero mi amor es fuego Tú me haces detonar Tú me haces detonar Como un novato en el juego Perdiendo el control Sin saber parar Saber parar Yo no soy un bomberman Soy un hombre muy sencillo Que te quiere saturar Mira que no soy de dinamita Tengo el corazón intramable Y por tu amor yo exploto ya No soy un bomberman Soy un hombre muy sencillo Que te quiere saturar Mira que no soy de dinamita Mira que no soy de dinamita Tengo el corazón inflamable Y por tu amor yo exploto ya No soy un bomberman Pero tu mundo incendiario Soy el héroe que promete Nunca desarmar Mira que mi amor es volatil Una chispa en el viento Contigo hasta el fin Jamás pensé caer ante un destello Tus ojos como mechas Me atraparon sin más Con cada palabra aumentas la llama Y en el calor de tu risa Mi cordura va a estallar No soy un bomberman Pero mi amor es fuego Que no puedes apagar Mira que estoy hecho de chismas Tú con un corazón que arde En tu explosiva Te vas a encontrar No soy un bomberman Soy un hombre muy sencillo Que no puedes apagar Mira que estoy hecho de chispas Con un corazón que arde Tu explosiva red Te vas a encontrar A encontrar Cuando vienes Cuando vienes siento un chispazo Que enciende la mecha De mi frágil corazón Voy tras de ti Sintiendo la explosión Un beso, un detonante Que me acerca a la erupción Yo no soy de los que aman Que encienden bombas de pasión Te hago delirar Veo tu cara al despertar Pero ya sabes Perdí la razón Pero ya sabes Perdí la razón Yo no soy de los que aman Que encienden bombas de pasión Te hago delirar Veo tu cara al despertar Pero ya sabes Perdí la razón Compras caricias Y vendes promesa Como acciones en Wall Street Sin pausa ni tregua Amores de oferta En la feria Yo no quiero un amor De etiquetas De esos que en el super Se compran con recetas No quiero tus domingos De sofá Y del Himala Prefiero viajar en escala Ir a Guatemala Ahí Yo no quiero tus rutinas Ni tus planes de pensiones Quiero amores temporales Que no pidan explicaciones Porque el amor sin sorpresas Porque el amor sin sorpresas Es un bar sin olas Sin olas Prefiero mil veces Un adiós que no se arropa Coger y soltar Coger y soltar Ese es el fuego aquí Prometemos el cielo Pero el suelo Te deja Nací un amor Por temporada Como serie sin fin Donde el ganador Se lleva todo Y entre el ganador Aprendí a fingir No quiero compartir Tus cenas de compromiso Ni ser el pasajero De un viaje sin destino No quiero los clichés De un romance ya escrito Prefiero el vuelo libre Fluir sin un curso definido Cuando se ha acabado el juego Que queda después Corazón en oferta Otro amor de interés Pero amor es esquivo Se escapa y no vuelve Como pesca Al sentir el anzuelo De golpe Se muere Yo no quiero un amor Que simplemente amé Quiero un desafío Que a la razón desarme Que no me dé la vida Sino que me la transforme Que no se quede quieto Que conmigo se conforme No quiero la promesa De un amor encadenado Que no me alarde Si es para soltarme Que no me coja Si es para dejarme Que no me agarre Si es para abandonarme Que si me coge Sea por un roce Quiero un sentimiento salvaje Que no domesticado Que no requiera permisos Que no pida perdón Un amor que sepa libertad No obligación Agarramos lo que podemos Soltamos lo que queremos ¿Quién va más por este amor? Un romance rápido Sin dolor No nos atamos Eso es de otra generación Somos libres en nuestra prisión No quiero un amor Que se mide y se pese Quiero un amor Que sin motivo aportezca Que no se llene de excusas Viven textos Un amor sin velas Sin espíritus Ni mal Ni dudas No lo hasta No, no 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 Te miro, te sonrío, te envuelvo en la pasión Y justo cuando crees te doy la desilusión Vendo ilusiones como boletos sin devoluciones Te lanzo una sonrisa, te cuelo una promesa Pero mi amor, esto es solo una mentira traviesa ¿Dónde van esas miserias que juramos dejar? Se venden al mejor postor en cualquier bar Y que de las mujeres que no pueden más Rompen sus cadenas pero la tela siempre está igual Mis promesas son rebajas, mis afectos son muestras gratuitas La maja se cubre escondiendo su condición Y la vergüenza desnuda grita por revolución Hay días en los que la vida se siente como un renglón Días del furor, días del dolor Días en que el simple acto de respirar requiere valor Tres donde quedaron las medallas prometidas al honor Promesas vacías, esperanzas que el tiempo evaporó Los hombres y mujeres cansados de tanto frotar La tela de una sociedad que no sabe más que gastar La tela de una sociedad que no sabe más que gastar Hay días de luz y hay días de sombra Dicen que la cordura por poco se asombra Días que sueñas con ser quien lo eres Y te levantas descubriendo que eres el perro que me ha de alfombra Ay, 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 ay Contigo pasé sombra Días en que la cordura por poco se asombra Días que sueñas con ser quien lo eres Y te levantas descubriendo que eres el perro que me ha de alfombra Ay, 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 ay Contigo paso hambre, cariño Tiroca, tiroca, tiroca Ay, ay, ay Contigo, tiroca Quienes entienden la relatividad de nuestro caminar Son los que en silencio te enseñan cómo volar Mientras buscas batallas para sentir que puedes luchar La verdadera guerra es aprender a amar Subo la puesta con cada palabra melosa Prometiendo estrellas mientras recojo rosas Moriría por ti, pero en la práctica vivo sin intentar Porque mi amor, mi grupo es jugar a la retirar Quienes entienden la relatividad de nuestro caminar Son los que en silencio te enseñan cómo volar Mientras buscas batallas para sentir que puedes luchar La verdadera guerra es aprender a amar Subo la puesta con cada palabra melosa Prometiendo estrellas mientras recojo rosas Moriría por ti, pero en la práctica vivo sin intentar ¿Dónde van esas miserias que juramos dejar? Prometiendo estrellas que no pueden más Rompen sus cadenas, pero la tela siempre está igual El amor es solo una tragedia Se compra y se vende como una comedia Elevando expectativas como globos en el aire Para soltarnos cuando sube fluir sin equipaje Fuiste tu mi última parada Cuando el resto cerró su puerta Cuando la ruta de mis caprichos quedó desierta Te hago creer que eres especial Confieso, es un acto teacral Fuiste tu mi última parada A la segura, a la no pensada En el juego de coger y tiras Tú siempre preparados sin cuestionar Te busco cuando me quedo sin respuesta Cuando la fiesta buena ya está muerta Cuando no tenga nada más entonces caiga aquí Cuando necesite un refugio entonces vuelvo a partir Bailamos un vals de interés Te dejo creer que esta vez Quizás me quede, quizás va en serio Abrí la ventana y me iniciando el juego Tú caíste en mi vez sin filtro ni freno Ilusiones al viento Como pasé el otoño Yo te conmigo invierno de lamento Nada, no, no Cuando me falten todos aparecerás tú Cuando se cierren puertas abriré tu azul No es que seas imprescindible ni mi gran amor Pero cuando el barco se hunde bueno es tu flotador No sueltes nada romántico mejor Que no quiero promesas de esplendor Tu calor lo tomo como abrigo temporal Una parada más, algo liberal Fuiste tú en una parada Cuando el mundo no ofrecía nada Una sombra en mi sala vacía El segundo flotador del día Te busco cuando me quedo sin respuesta Cuando la fiesta buena ya está muerta Cuando no tenga nada más Entonces caigo en ti Cuando necesite un refugio Entonces vuelvo aquí Bailamos un tanto interés Te dejo creer que esta vez Quizás me quede Quizás lo en serio Pero solo es un juego Un misterio Te quiero cuando el frío de otros me alcanza Cuando la lista de mis amores se cansa Eres el comorín Eres el comorín en mi baraja arrastrada Cuando no queda nadie Te conviertes en mi nada Te quiero cuando el frío de otros me alcanza Te quiero cuando el frío de otros me alcanza Cuando la lista de mis amores se cansa Eres el comorín en mi baraja arrastrada Cuando no queda nadie Te conviertes en mi nada Pues el segundo plato del día Pues el segundo plato del día Te derroje Y te inviertes en mi baraja arrastrada Y te mando en mi baraja arrastrada A veces pienso en dejarte ir, pero luego veo Que en mi juego es mejor tener un relevo Tu papel es pequeño, pero crucia en su forma Eres el plan que ha vivido cuando la soledad asoma Así que gracias por ser mi parada, no gustará Por ser el calma ante mis días de nada No te ofrezco más que un espacio ocasional En esta sintonía, un amor no está fatal Aunque te sientes con la indiferencia Que tengo aquí como referencia No es que importes en mi historia Eres solo relleno sin gloria No es amor, es conveniencia Uno parada sin esencia Prendernos sin gloria Cuando la luta está bloqueada Ahí estás, la última parada 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 Ahí estás, la última parada